Bebé camión, espera. Es peligroso que vayas tú solo. Bebé camión, ¿dónde estás? Desatornilladores giratorios. Con esta lluvia necesitaremos de ojos en el cielo para encontrar a Bebé camión. ¡Ajá! Tengo una idea. Kat, ¿puedes oírme? Soy Gecko. Perdimos a Bebé camión. ¿Nos puedes ayudar? Claro que sí, Gecko. Voy en camino. Veo huellas de camión. Síganme. Acelera, mamá camión. Encontraremos a tu bebé. No te preocupes, camión de bebé. ¡Sujétate! ¡Por supuesto! Bebé camión quiere su chupón para sentirse bien. Pero, ¿cómo podemos dárselo? Piensa rápido entonces, Gecko. El agua está subiendo. Ya tengo una idea. Aquí tienes, Bebé camión. Ahora, ¡vámonos de aquí! Ya estamos todos a salvo. Pero a la próxima recuerda que salir solo es malo, Bebé camión.